Y ahora, un fuerte aplauso para el único, el tremendísimo, Mongo Santa María. Óyame, no solo Mongo Santa María, imagínense, un debate de tumbadora con Mongo Santa María y el único, el hombre de la mano dura, Rey Barreto. Estará también Manu Dupango con estas dos gentes, eso sí, que se llama Salsa. Y dice así. Descarga de amor, que no pone agua a echar a la raza, un automóvil, dos automóviles, dos automóviles, dos automóviles. ¡Jalo! BOMBARETO Y BOMBO, BOMBO BOMBO Ahora, BOMBO BOMBO BOMBARETO Y BOMBO, BOMBO BOMBO Que Marcela aquí te lo pongo BOMBARETO Y BOMBO, BOMBO BOMBO Barreto, Barreto y BOMBO BOMBARETO Y BOMBO 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 Eh, directamente del Congo BOMBARETO Y BOMBO, BOMBO BOMBO ¡Anda! BOMBARETO Y BOMBO Barreto y BOMBO, BOMBO BOMBO Eh, Barreto, Barreto y BOMBO Barreto y BOMBO 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 y mongo, congo, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!